Y por último, si la política establecía el plazo de retención de los datos de los usuarios. Aquí en Panamá, la ley número 51 de año 2009 establece obligatoriamente que cada empresa debe guardar los datos durante seis meses, seis meses prorrogables por solicitud de una autoridad o puede ser por decisión propia de la empresa. Todo esto tenía que estar esbozado en la política de privacidad. Segundo, calificamos lo que era informe de transparencia. ¿Qué es un informe de transparencia? Es un informe que se publica anualmente, sobre todo en el área de, sobre todo en empresas que tienen filiales en Europa. ¿Qué es esto? Se le rinde cuenta a sus usuarios sobre qué ha hecho la empresa durante el año. Y uno de los datos importantes es qué ha hecho la empresa con los datos personales. Si ha recibido solicitudes de interceptación de comunicaciones o solicitudes de brindar información de los metadatos de los usuarios. Entonces, ¿qué calificábamos? Primero que todo, si estaba, esta empresa publicaba informes de transparencia. Si esta empresa le brindaba estos informes a sus usuarios, si eran fácilmente accesibles. Porque de que existan a que sean fácilmente accesibles, parece algo nimio o tonto, pero no siempre se da. Y por último, calificábamos qué datos tenía la empresa en este informe de transparencia. Si lo dividía entre solicitudes recibidas, solicitudes cumplidas y el tipo de solicitud. ¿Por qué se solicitaba? Número dos, esto, eh, número tres, perdón, esto, la notificación al usuario. Bueno, queríamos saber si por medio del contrato que se firma al momento de suscribir el acuerdo entre la empresa y el usuario, si la empresa se comprometía a notificar esto al usuario sobre la información solicitada en el primer momento permitido por la ley. ¿Y qué significa esto? En otros países de América Latina, es de nuestro conocimiento que la misma ley prohíbe que la empresa le comunique al usuario, que la empresa le comunique al usuario si está siendo interceptada, si está siendo interceptada o si está siendo objeto de investigación. Por otra parte, si la empresa incidía en políticas públicas sobre la necesidad de una notificación a priori para que el usuario pueda ejercer su derecho a un remedio efectivo. ¿Esto qué quiere decir? Está aplicado a aquellos países que el usuario no tiene ese derecho porque la ley expresamente obliga a la empresa a mantener el secreto del sumario. Número cuatro, la autorización judicial. Si la empresa en su contrato, dígase, porque también analizamos si las empresas mantenían contratos online, si publicaban un contrato, como un modelo del contrato en su página web para que la persona que fuera a suscribir un contrato con ellos quisiera tener el servicio, primero pudiera analizarlo. Si la empresa prometía en sus contratos políticas o términos de servicio a exigir a las autoridades, dígase, una autorización judicial antes de suministrar la información o el contenido de las comunicaciones de sus clientes. Y número dos, si la empresa se comprometía, tanto en, dígase, en su página web como en sus contratos, a rechazar cualquier solicitud que incumpliera requisitos legales. Que fuera más allá, que solicitara información más allá de lo normal, que fuera una información muy privada, que no tendría justificación. Y si esto, por ejemplo, la solicitud tuviera algunos, unos errores de forma. Número cinco, la defensa de los derechos humanos. La empresa, se calificaba si la empresa promovía a través de campañas o actividades, la importancia de la privacidad y la protección de datos de los usuarios. Entonces, esto, para calificar este criterio y los parámetros subsiguientes, calificábamos, nos llevamos mucho a lo que eran redes sociales, para poder así comprender, porque muchas veces las empresas, en su página web, no publican lo que hacen en responsabilidad social empresarial, en su página de prensa, no publican todas las campañas que realizan. Por lo tanto, en estos tres parámetros que se calificaban, se analizaba si la empresa esto lo mantenía en sus redes sociales, nos fuimos a lo que es Twitter, Instagram, todo lo que era un año desde el día que se estaba haciendo la investigación, un año hacia atrás. Y también verificábamos que mantuvieran la información en sus páginas web, si había una sala de prensa, una sección de responsabilidad social empresarial o derechos humanos. ¿Qué comprobábamos aquí? Si la empresa promovía a través de campañas o actividades, la importancia de la privacidad y protección de datos de sus usuarios. ¿Por qué nos importaba tanto este parámetro? A simple vista puede ser que es uno de los menos técnicos o menos legales. Porque el usuario latinoamericano, o bueno, puedo hablar más que todo del usuario panameño, el panameño normalmente no ejerce sus derechos, no conoce lo que establecen las leyes, no conoce lo que establece la Constitución y que Panamá es signatario de tratados internacionales que le brindan derechos inalienables, como lo son la privacidad. Entonces, calificábamos si la empresa cumplía también su rol, esto como informante, comunicador, de estos derechos, que es la privacidad y la protección de datos de sus usuarios. También calificábamos si la empresa promovía iniciativas de ley en el Congreso o la Asamblea Nacional, el órgano legislativo de cada país, litigio estratégico, si la empresa al recibir esto, una solicitud excesiva, se iba a los tribunales con sus propios medios para que esto cambiase escrito en la ley. Y por último, si la empresa promovía políticas públicas para la protección de la privacidad y la protección de datos de sus usuarios. Y por último, si la empresa participaba en mecanismos o procesos multisectoriales para la promoción de los derechos humanos en el marco de sus responsabilidades empresariales. ¿Qué queríamos mencionar con esto? Si la empresa se sentaba con otras empresas, con sociedad civil, con gobierno, con el ente regulador de cada país de las telecomunicaciones, para tratar de promover los derechos humanos en las telecomunicaciones, como la no privacidad y la protección de datos personales. Por otro lado, también estábamos calificando la seguridad digital. ¿Qué vendría a hacer si la empresa utilizaba el protocolo HTTPS, que es un protocolo de encriptación que hace casi impenetrable? Bueno, como hemos visto, nada es impenetrable, pero le brinda una mayor seguridad al usuario al momento de navegar en una página web, en este caso, la página web de la empresa. Y si la empresa utilizaba el protocolo HTTPS inclusive a la hora de hacer pagos en línea. Esto porque algunas de las empresas no solamente tienen pagos físicos, sino que también esto brinda la posibilidad de realizar pagos por medio de tarjetas de crédito, depósitos bancarios, para así tener una economía digital. Por último, calificábamos si la empresa mantenía guías para requerimiento de información personal orientadas a la autoridad. Esto es, al igual que los informes de transparencia, algo poco común aquí en Latinoamérica, es algo bastante innovador. ¿Esto qué quiere decir? Si la empresa cuenta con esta guía orientada a la autoridad, pero que sea públicamente accesible para los usuarios, para saber qué es lo que, cómo es la comunicación entre la empresa y el ente investigador. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que tener esta guía para requerimiento? ¿Tiene que tener esto, la forma legal en que se debe hacer, los tiempos previstos, todo esto para que también la autoridad consiga lo que quiere, pero dentro de lo legal? Ok. Y ahora voy a explicarles un poquito lo que encontramos aquí en Puebla. Puebla en otro. de seguridad digital. Sí, David, te escuchamos. Hay que apagar el micrófono. El estudio terminaba así. Lastimosamente, de las cuatro empresas calificadas, ninguna obtuvo cinco estrellas, ni cuatro, ni tres estrellas. La más beneficiada del estudio, la más favorecida fue Movistar. Una de nuestras teorías, el equipo investigador, es que Movistar es una empresa netamente europea y por lo tanto se rige por lo que es el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí en Panamá, para los que no conocen, en Panamá tenemos una ley de protección de datos personales desde el año 2019, sin embargo, está en vacatio ley, esto quiere decir que no ha entrado en vigencia, va a estar entrando en vigencia en el año 2021. Por lo tanto, los datos personales en Panamá no tienen, por así decir, un marco común, un marco como una, algo, un marco regulador de los datos personales en Panamá. Por lo tanto, las empresas aquí en Panamá van más que todo por lo que hacen en otros países o por las innovaciones que pueden emitir aquí en Panamá. Movistar fue la empresa con mayor calificación, dos estrellas y media, seguida de Digicel con una estrella y media y por último tuvimos a Claro y más modos. Este estudio cómo obteníamos toda la información. No solamente nos íbamos, como les mencioné, a los contratos físicos, contratos digitales, páginas web de las empresas, sino que también enviamos cartas y comunicaciones escritas y también por correo electrónico a todas las empresas, los abogados encargados de la parte legal y algunos directores generales para que así transmitieran a sus departamentos encargados de comunicación estratégica o legal para poder obtener información. Porque lo que se buscaba era que a pesar de que no estuviera en línea, se pudiera calificar para que el próximo año las empresas mejorasen en cada uno de los parámetros y criterios calificados. Entonces, en cuanto a política de protección de datos, vamos a ir esto viendo, vamos a ir bajando. En cuanto a la política de protección de datos, nos llamó mucho la atención que solamente Digicel mantenía esto en su página web una política de protección de datos. ¿Por qué solamente Digicel? Lo que sucede es que puede ser que la empresa tuviese, primero que todo una política de privacidad y no es lo mismo la política de privacidad que la política de protección de datos personales. Igualmente, estábamos calificando si era accesible. Encontramos, por ejemplo, en varias compañías que vamos, era muy difícil encontrarlo si lo encontrabas, por ejemplo, una que era de capital británico nos enviaba a su filial, a su empresa matriz en Gran Bretaña y estaba completamente en inglés, lo que hacía totalmente difícil para el usuario poder comprender sus derechos. Por otro lado, teníamos algunas que ni siquiera mantenían en su sitio web una política de privacidad. Algo positivo del estudio es que cuando nos comunicamos con las empresas, una de ellas, bueno, solamente dos empresas respondieron que fueron Movistar y Claro y una de estas dos se acercó y dijo que su política de privacidad, el hipervínculo, estaba dañado porque estaban actualizándola a la ley europea y también haciendo algunas adecuaciones para ir en vanguardia a la ley panameña de partición de datos personales. Sin embargo, al momento de hacer la publicación del estudio todavía no habían podido finiquitar algunos términos legales, algunas formas, por lo que no fueron calificadas. Seguido de lo que es el informe de transparencia, solamente esto, perdón, solamente una de las empresas, esto tiene la costumbre de tener un informe de transparencia que es Movistar, este informe de transparencia no recibió la estrella completa porque lastimosamente la empresa lo que hace es que no lo mantiene en su sitio web panameño, el usuario tendría que irse de ingresar por cualquier buscador, dígase Google, Safari, y poner informe de transparencia de Movistar para entonces poder accesar al informe de transparencia de Movistar internacional, donde tiene un apartado que habla acerca de Panamá, donde esto divide entre solicitudes recibidas, solicitudes negadas, y lo divide entre intersecación de telecomunicaciones y solicitud de acceso a metadatos, seguido de la notificación al usuario. ¿Qué sucedió aquí? Ninguna, como pueden ver, ninguna recibió calificación, porque muchas de ellas nos decían que a pesar de que no hay una ley expresa que les prohíba esto, comunicarle al usuario que está siendo interceptado, por costumbre no lo hacen, dígase por no buscarse problemas con la autoridad, mantener una relación más cordial, sin embargo, si la ley esto no lo prohíbe, es algo que se puede realizar, sin embargo, ninguna de las empresas lo hacían. Importante que para ver este parámetro se tomaba en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Escher y otros versus Brasil, que es un caso, así es, en síntesis un caso que se llevado por la Corte Interamericana de ciudadanos brasileños que tuvieron sus comunicaciones interceptadas, era un sindicato de agricultores y la policía militar de un estado interceptaron sus comunicaciones e inclusive las publicaron en un noticiero local y nunca las personas perdieron por así decir, su derecho a una defensa justa porque no sabían que estaban siendo objeto de una investigación. Aquí muchas de las empresas, bueno, algunas de las empresas, nada más fueron cuatro y dos fueron las que se comunicaron con nosotros, algunas de las empresas nos mencionaron de que no sería factible comunicarle al usuario que está siendo objeto de una investigación por el secreto sumario. Sin embargo, esta jurisprudencia nos demuestra de que si la autoridad, si el ente investigador, Ministerio Público, Procuraduría General, tiene sospechas de que la persona está cometiendo una actividad delictiva, puede hacer la interceptación o recabar los metadatos anteriores a la solicitud. Igualmente, la autorización judicial, si esta autorización judicial está debidamente motivada, si fue dirigida a una autoridad judicial antes de a la misma empresa, porque se daba mucho de que el Ministerio Público, sus fiscales, se dirigían directamente a la empresa, y la empresa, para mantener una cordial relación con este ente investigador, prefería darles la información sin que esto pasase por un juez de garantías. Por otro lado, vemos lo que es la defensa de derechos humanos, aquí sí conseguimos una mejor calificación de todas las empresas, ya que la gran mayoría, tres de ellas, sí mostraban esto en sus redes sociales, campañas enfocadas a lo que es los derechos humanos, tenían esto apartado de prensa, hablando acerca de derechos humanos, pero había un problema, los derechos humanos no estaban enfocados a la privacidad y la protección de datos personales, más que todo, vimos a una de ellas, que estaba más que todo enfocada a lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible, otra estaba enfocada a la educación infantil, pero de todas formas se calificaba porque estaba enfocada a lo que era derechos humanos. Por otro lado, la seguridad digital, todas las empresas tenían seguridad digital, protocolo HTPS en su sitio web, sin embargo, una de ellas, que bueno, por lo que pueden ver en la infografía, era claro, una de ellas sí no mantenía lo que es el protocolo a la hora de realizar el pago. Por último, esto, las guías para requerimientos, de información personal orientadas a la autoridad. Solamente esto, solamente Movistar, que es la empresa de capital europeo, era la que mantenía una guía para requerimientos de información personal orientadas a la autoridad. Ninguna de las otras, esto mantiene una diferencia, mantiene este documento, no existe primero que todo, no respondieron a nuestra solicitud, y por último, esto no es, el usuario no puede conocer de ella, si es que existe, porque no está publicada en ningún sitio web. Entonces, esto era más o menos todo lo que tenía que comentarles acerca de la privacidad aquí en Panamá, esto fue un estudio del año pasado, que les voy a estar mandando en el chat de aquí de Zoom, les voy a estar enviando el link para que puedan ingresar, ver más todo detallado, lo que es jurisprudencia de la Corte Interamericana, también legislación panameña, también quería informarles que Pandentec, al ser un organismo de derechos humanos, un organismo sin fines de lucro aquí en todo Centroamérica, estamos analizando la posibilidad de realizar este año el estudio en dos países más de Centroamérica, y nos gusta mucho contar con todos ustedes, la mañana de hoy, yo sé que muchos son de los entes rectores de telecomunicaciones, puede ser que algunos otros sean de sociedad civil, otros de empresa, y esto, nos gusta tener esta conversación con ustedes la mañana de hoy, porque esperamos que entre en una forma multisectorial podamos beneficiar a los usuarios con mayor privacidad y una mayor protección de datos personales. ¿Qué tanto nos falta en nuestros países? Entonces, si tienen preguntas, estoy a la orden en el chat, también si quieren abrir sus micrófonos, y les voy a estar mientras enviando el link para que puedan revisar el estudio. Muchas gracias, Abdias, creo que fue por lo menos desde la perspectiva de Comtelca mucha información que no necesariamente manejamos en el día a día, sin embargo, estamos conscientes de que es un tema en el cual tenemos que preocuparnos y entenderlo muy bien. Yo quisiera, pues, tal vez que si hay alguno de los compañeros presentes que nos quiera compartir alguna experiencia de los países, sería buenísimo. por lo tanto, creo que hay un par de preguntas en el chat y te voy a hacer un par de preguntas que también me llaman a mí la atención. En el estudio, esto que me muestras sobre Panamá, evidentemente, se enfocan en los temas, en los operadores móviles, ¿verdad? Pero que, mi pregunta sería, ¿cuál es el rol acá de los proveedores de contenido entendiendo las cosas como Facebook, Google, etcétera, dentro de este mapa de protección y privacidad y cuál es su, digamos, su responsabilidad ante este tema y si serían también objeto de estudio y de estudio como hiciste con los operadores móviles? Esa sería como la primera pregunta y luego te hago varias preguntas que están en el chat. Gracias. Perfecto. Ahí, primero que todo, aquí les acabo de enviar esto hace un minuto, esto, el estudio para que puedan accesar a él. Sí, el estudio, respondiendo a tu pregunta, el estudio comenzó en California y cuando inició llamándose Who Has Your Back? En español, ¿Quién define tus datos? En otros países se llama ¿Dónde están mis datos? El estudio sí contempla calificar otras empresas de telecomunicaciones como son las empresas de contenido, dígase Facebook, que tiene el conglomerado de lo que es Instagram, Snapchat, WhatsApp, empresas como Amazon, Apple, la verdad es que es un estudio bastante completo, sin embargo, en lo que es el par, la realización aquí en Latinoamérica sí hemos iniciado primero que todo con empresas de telefonía móvil, en el futuro queremos llegar a calificar empresas de internet que estén en cada uno de nuestros países, por ejemplo, dos de las empresas que fueron calificadas aquí en Panamá igualmente brindan telefonía fija, brindan servicios de banda ancha de internet, entre otros servicios, entonces sí está contemplado para en otra ocasión realizar el estudio, sin embargo, queremos ir primero avanzando con las empresas de telefonía móvil y estamos conscientes como pudieron ver en el resultado que es algo que toma su tiempo, lo que queremos es que la gran mayoría de las empresas vayan obteniendo más estrellas y cada año ir por así diciendo, por así decir, ir perfeccionando los parámetros y los criterios para que vayamos elevando lo que es la privacidad y la protección de datos personales de los usuarios. Gracias. Tenemos una pregunta de Anabel Ley que pregunta ¿cuál es la diferencia entre privacidad y protección de datos? Sí, estaba leyendo esa pregunta porque me pareció bastante interesante. Primero que todo, quiero leértela porque tiene un significado. Primero que todo, la privacidad es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos del continente americano porque todos nuestros países están suscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces es un derecho fundamental que es amparado por la Constitución, es amparado por leyes locales, es amparado por tratados internacionales y es algo inherente, inalienable del individuo. Sin embargo, si nos vamos a nuestras constituciones, creo que en América Latina una, si es mucho, porque fue recientemente reformada, con miedo de equivocarme, pero ninguna de las constituciones ampara la protección de datos personales, sino que esto ha sido algo que ha sido amparado por diversas resoluciones, leyes, algunos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos mantiene una convención que cualquier Estado que no sea parte de la Unión Europea puede ser signataria en lo que es de datos personales. Entonces, los datos personales es la forma como la información es protegida en entornos físicos o digitales. Ahí vendría a ser esto, la diferencia que radica entonces básicamente en qué está, en cómo es amparada y sus significados. No sé si, ¿qué me hace la pregunta? Amparo. No, Anabel Leide, no sé dónde es. Bueno, no sé si Anabel, no Anabel, no sé si quedó bastante claro. Por otra parte, yo estoy viendo acá en el chat. Banco General de Panamá. Sí, Anabel. Ok, perfecto. Por otro lado, esto, hay otra pregunta, Raúl Solárez, creo que es el GTS de Guatemala. ¿Cuáles son los dos países y la región que considera incluir dentro de su análisis? Bueno, la verdad es una información que todavía no queremos revelar porque lo que queremos es que mantener la expectativa y de que estos países se pongan, todos, todo Centroamérica se ponga las pilas en mejorar esto, la privacidad y la protección de datos personales que le dan a sus usuarios. Pero esto está, bueno, lastimosamente con esto, esta situación a nivel internacional como es la pandemia, ya iniciamos en uno de los países, en otro país esto sí se nos ha retrasado un poquito la realización de la investigación, pero bueno, ahora como estamos en cuarentena en nuestros hogares, vamos a intentar desmeterle lo más que podamos para sacar la investigación adelante. pero claramente ustedes van a ser uno de los invitados para que puedan estar pendientes a la información y esperamos entonces nosotros viajar de acá de Panamá a cada uno de los países, invitar tanto a las empresas como a los usuarios, sociedad civil e inclusive al ente regulador para que puedan conocer de la calificación y cómo ha sido calificado su país y sus empresas. Amparo está pidiendo la palabra, adelante Amparo. Sí, gracias, muy interesante, yo creo que esto es un estudio muy pertinente por lo menos en mi país donde hay una línea muy gris y no es muy clara en estas intervenciones de tu privacidad en los celulares y un poco, bueno, siempre que hay un tema de investigación pero hemos visto que muchas veces la investigación te ponen por narcotráfico por etcétera, etcétera y al final nada y todo un tema político detrás, creo que es un tema delicado pero es un tema importante pero mi pregunta va y sobre todo porque además lo que más me preocupa es que no sé en el resto de Centroamérica pero en el caso de Dominicana esto se está normalizando esta violación permanente de tus datos personales, hay una tendencia a la normalización que me parece gravísima. entonces mi pregunta sí es ¿cómo recibieron las empresas este informe estos resultados? ¿ha habido alguna conversación? ¿hay un feedback? ¿hay, o sea cuál sería el futuro a partir de este informe? Es muy buena tu pregunta Amparo porque era una información que debí mencionar. El informe lo que busca es que las empresas mejoren, no buscamos esto causar un desprestigio en la empresa por ser la que menos esto protege la privacidad del usuario. Lo que buscamos es que la empresa esto mejore junto con nosotros como sociedad civil que representamos esto a los usuarios y por ejemplo yo me estuve comunicando esto con las cuatro empresas porque tenían por así decir un derecho a réplica por la aplicación que íbamos a estar haciendo y solamente dos empresas se acercaron a nosotros. En el momento fue algo desalentador porque yo sí esperaba que las cuatro estuviesen interesadas sin embargo solamente dos de ellas esto al parecer pasa en todos los países y el primer año que se realiza el estudio siempre las empresas obtienen una calificación menor al 2.5 estrellas pero por mencionarte estas dos empresas que sí fueron receptivas y se comunicaron con nosotros inclusive enviaron estos representantes al momento del lanzamiento tuvimos una comunicación bastante fluida mantuve inclusive llamadas con el director legal para la región centroamericana de una de ellas una de ellas también quería antes del cierre por así decirlo tener al día todo sin embargo no podíamos esperarnos más pero sí estas dos empresas fueron bastante receptivas y lo que queremos es que el próximo año bueno este año ya es 2020 que este año sí se pueda esto mejorar la comunicación con todas porque este es un evento que se invita a prensa por lo que las empresas también están preocupadas por la reputación de la privacidad de los datos personales que le brindan a sus usuarios deberían entonces preocuparse esto por por cooperar con el estudio para que así podamos mejorar puntos para los usuarios veo acá una pregunta sobre si se puede proceder legalmente contra una empresa que no proteja mi dato existen instrumentos legales vigentes para ello estos de David de la CEP no sé si a CEP de acá de Panamá bueno hablando del caso panameño primero que todo esto se podría proceder con un amparo de garantías constitucionales ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia que es esto un proceso algo tedioso y bueno tenemos que esperar el reparto que sean los magistrados de este amparo de garantías constitucionales pero es algo que toma su tiempo pero bueno puede llegar a una buena resolución porque es la privacidad y está esto incluida en esto las leyes panameñas inclusive si es una investigación penal como mencionaba al inicio la ley esto que modificaba o reformaba el Código Procesal Penal en el año 2013 esto establecía que toda interceptación telefónica debe ser motivo o control por parte de la autoridad judicial por parte de un control un juez de garantías por otro lado más adelante hay que ver hay que ver esto porque la la ley de protección a dos personales lastimosamente aquí en Panamá no es una ley la ley lo que hace es que se refiere a otras leyes también o sea que algunos temas por ejemplo salud telecomunicaciones finanzas puede ser que se vayan dirigidas a la ley que rige esa materia y no estén concentradas todas en la ley de protección de datos personales entonces por ponerte el ejemplo la ley de protección de datos personales si establece por ejemplo sanciones administrativas como lo son multas de mil a diez mil dólares que bueno a nosotros nos parece un poco un poco nimio o muy poco para lo que gana una empresa de telefonía móvil esto inclusive tenemos conocimiento de empresas en otros países que guardan esto anualmente varios millones de dólares preparándose para estos procesos administrativos porque les cuesta menos esto vender los datos de sus usuarios o esto o darle los datos a la autoridad esto el ente investigador que pagar eso las sanciones administrativas hay que ver cómo va a ser reglamentada la ley actualmente la ANTAI que es el organismo que va a regir la materia de datos personales aquí en Panamá esto está haciendo la reglamentación por medio de una consulta esto pública veo que otra pregunta David John dice que tienes conocimiento de alguna reglamentación en curso para la ley de procesos de datos que entrará en vigencia a partir de marzo de 2021 o la ley aprobada en el 2019 es suficiente y clara esto bueno David respondiendo a eso esto la ley que está esperando reglamentación ANTAI recientemente lo que es la Asamblea Nacional de Diputados acá en Panamá admitió dos nuevas iniciativas legislativas para reformar ANTAI estuvimos ahí en en la Asamblea Nacional y esto es de conocimiento público también de que la ANTAI tiene abierto un proceso por medio de un correo electrónico que tú puedes enviar estos comentarios a esto a la ley para la reglamentación que te lo pudiera pasar esto más adelante la ley está esperando su reglamentación y no la ley aprobada en el 2019 no es lo evidentemente clara faltan algunas cositas por esto dejar en claro y bueno si responde a tu pregunta gracias Adidas yo les compartí la ley número 89 68 de Costa Rica que habla sobre la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales por si a alguno le interesa como referencia y quería hacerte otra consulta cuando en tu presentación mencionaste la ley europea entiendo que la ley europea tiene cierto grado de vinculancia para los ciudadanos que viven en este lado del los ciudadanos europeos que viven en nuestros países y cómo tal vez nos podrías explicar un poquito eso y cómo como países tendríamos que reaccionar ante esta situación gracias la verdad es que el reglamento general de protección de datos personales o el GDPR por sus siglas en inglés esto es un instrumento esto común usado en la unión europea para lo que es los datos personales y esto por qué es vinculante a nuestros países porque este reglamento establece lo que es la extraterritorialidad una palabrita bastante complicada pero en práctica no es tan complicado esto quiere decir que a donde esté una persona con nacionalidad ciudadanía europea debe estar protegida por esta ley quiere decir por ejemplo que si una empresa de telefonía móvil con 100% capital esto americano tiene un mal manejo de los datos personales de la información dígase del ciudadano europeo puede ser objeto de multas y el reglamento general europeo si tiene unas multas que son mucho más elevadas si no mal recuerdo esto llega hasta cierto porcentaje de multa o si no es el 4% de ganancia de la empresa porque también este reglamento piensa en lo que es las pequeñas empresas y todo esto sin embargo y voy a ir entonces a lo que es la ley nicaragüense la ley costarricense y la ley panameña que son los únicos tres países de centroamérica que tienen una ley de protección de datos personales ninguna de las tres esto lastimosamente estipula lo que es la extraterritorialidad para que por ejemplo los datos de un costarricense en Europa sean protegidos por la ley costarricense y viceversa en Panamá lo que le puede pasar a un ciudadano panameño o un ciudadano nicaragüense esto es porque primero que todo la ley costarricense es de a inicios de los 2000 su ente regulador es el Broad Hub y esto la ley nicaragüense es si no mal recuerdo del año 2013 por ahí si estoy viendo acá Anabel en efecto la ley panameña de protección de datos personales ya está publicada en gazeta oficial sin embargo no está en vigencia porque tiene un vacateo leyes tiene dos años para que en estos dos años pudiéramos corregir algunas cosas o pudiéramos reglamentarla pero bueno ya se nos está acabando el tiempo para hacerlo porque ya pasó ya pasó un año un año y unos días y todavía esto falta mucho por hacer tenemos que hacer mesas de trabajo reuniones de sociedad civil las empresas y bueno velar por la privacidad de todos los usuarios muy bien gracias no veo más preguntas si no hay algún comentario no sé si si Lía todavía está con nosotros si quería compartir algo más pero si no entonces te agradeceríamos mucho tu participación el mostrar el caso panameño y digamos este informe que me parece súper interesante me imagino que no decir era mucho de prácticamente los mismos operadores sino creo que sea mucha la diferencia en el centro de Centroamérica pero sería interesante también hacer ese análisis veo otro mensajito si Lía si si estás ahí está escribiéndome por privado buenos buenos días los dejo con Lía Hernández la directora ejecutiva de IPANDETEC gracias Lía adelante buenos días muchas gracias tanto a Jorge como a como a Alan por considerar IPANDETEC para si es parte de nuestro equipo sobre el estado de la privacidad de seguridad y en la región centralamericana primero que todo quiero mandarles mis más sinceros deseos y que todos se cuiden en cada uno de sus países y decirles que desde IPANDETEC estamos trabajando durante esta época de la pandemia anterior a ella en recursos para poder informar a personas de la región centroamericana sobre temas relacionados en torno a la privacidad la seguridad digital el teletrabajo y cómo aprovechar estas herramientas digitales como el teletrabajo y el comercio electrónico en época de pandemia igualmente tenernos a la disposición de aquellos representantes del gobierno que se encuentren conectados en esta llama o a quienes les pueda llegar el mensaje de que estamos dispuestos a poder trabajar en conjunto en hacer algún otro tipo de informe relacionado con la situación de las políticas públicas de internet las telcos en la región de hecho tenemos ya conversado con Alan la posibilidad de hacer una especie de mapeo sobre la situación de las telecomunicaciones en Centroamérica un documento que IPANDETEC ya ha levantado y que posiblemente creguemos a los últimos países miembros que se han adherido a COCTELCA como en el caso de México Colombia República Dominicana que no estaban contemplados en nuestro estudio inicial y igualmente decirles que en el caso de que decidamos finalmente cuáles van a ser los países que haremos el estudio de quién define tus datos para Centroamérica esperamos contar con el apoyo de ustedes para hacer ese acercamiento con las diferentes empresas de teletronía móvil y que podamos llegar a tener respuesta y feedback de parte de ellos para que el estudio les sirva como un instrumento o un apoyo para sus trabajos así que sin más decir muchas gracias creo que tienen mis contactos a través de Alan o de Jorge como miembro de Comteca y Pandetec y estamos a su disposición aquí en Panamá y para el resto de Centroamérica muchas gracias y buenos días muchas gracias Lía muchísimas gracias también a conecto no estás aquí muchísimas gracias a Lía por tu por tu presentación creo que es de mucha utilidad como un primer paso para entender la magnitud de esta de esta problemática para todos los compañeros de la región y repito si bien es cierto probablemente no es un tema que se lleve directamente de las esferas o por lo menos no de todos de los reguladores pero si es un tema muy importante para los desarrollos de la de las tecnologías de los servicios de telecomunicaciones y los TIC en nuestros países por lo tanto necesitamos conocer bien esto y de alguna u otra forma revisar la institucionalidad interna en cada uno de los países para poder enfrentar esta la necesidad de de proteger los datos de todos los ciudadanos sabiendo que es importante para el desarrollo de como como decíamos de todas las de nuestras agendas digitales inclusive para los temas de conectividad vimos en el caso acá que los operadores en el caso de los operadores móviles es un tema bastante sensible y vemos que bueno en realidad vemos que las calificaciones tal vez no no vemos muchas estrellitas pero en fin sería muy importante también que con ayuda de Pandatec entendamos la situación en nuestros países con respecto a los operadores móviles y en algún momento pues seguir creciendo este estudio de nuevo muchísimas gracias veo un par de comentarios como de información gracias a todos que tengan muy buen día y retomamos a las dos de la tarde muchísimas gracias ¿qué tenemos a las dos online porfa? a las dos de la tarde bueno Jorge nos va a compartir pero a las dos de la tarde vamos a tener es que pensaba que esta tarde no había es que no había pero ya conseguimos ah ok está bien no sé si lo están viendo ahorita en la pantalla no estamos con la con la misma presentación qué raro que no me no me no sacó la presentación de la tarde sí vamos a tener una presentación súper interesante se acuerdan que firmamos hace relativamente poco una un convenio con el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Colombia ay Colombia sí ok y este el director Agustino Almeida nos va a hacer una presentación sobre cómo después de esta pandemia están replanteando su plan de trabajo para este año ay qué chulo perfecto y entonces cómo digamos cómo los cómo la inteligencia artificial y cómo otras herramientas que ellos están fomentando van a poder aportar al desarrollo de esta de esta pandemia y cómo mitigar un poquito estos efectos a través de las tecnologías digitales y por supuesto de la inteligencia artificial nos lo pueden mandar por whatsapp porque me interesaría que la gente del comité hizo yo creo que ya te lo pasé Amparo pero crees que sí bueno que yo siempre ando medio atrás de todo no mentira no te lo he pasado pero ya te lo he pasado pero aquí lo puedes descargar Amparo yo lo puedo ¿a dónde? ¿a dónde es aquí? en el chat ah en el chat ah ok está bien sí perfecto en el en el en este momento voy a compartirlo ok porque no tenía no sabía pensaba que era mañana que seguíamos sí mañana seguimos probablemente hay una hay una ¿cómo se llama? una una presentación en la mañana todavía no me lo han confirmado y si no pues tendríamos como dos por la tarde pero bueno pero Jorge nos manda el programa actualizado y tú nos lo manda por el por el whatsapp también o bueno el programa cualquier cosa lo que sea listo ya ya es decir lo estamos haciendo de las dos formas ok gracias a todos chao gracias y buenas tardes hasta luego bien gracias